Os voy a mostrar una parte del chapitel que se restauró en los años 80 y como veis hay piezas que se han caído. Estas piezas son de pizarra. Bueno, pues esta misma mañana los albañiles de la obra me lo han dicho. Dicen, mira, se han caído alguna. No tiene nada que ver con la obra, pero os advierto del peligro, porque se caen rodando, se desprenden, como vemos aquí faltan unas pocas, se desprenden y caen directamente al suelo. Y las piececitas, que tengo aquí una en la mano, de pizarra, como veis está bien afiladita. Esto le cae una en la cabeza y os podéis imaginar lo que puede pasar. O si cae en un coche, tres cuartos de lo mismo. Hay otra pieza que se ha caído, si vamos por aquí, me he venido aquí antes para grabar que se ven mejor los trozos desprendidos. Pero la misma puerta de la iglesia, la puerta de la torre, está justo cuando caen unas piezas, resbalan por ahí y se caen lógicamente para acá. Como esto le caiga a uno en la cabeza, hay que detenerlo. Me voy de aquí, no es ese que me caiga a mí. Como vemos, algunas se han desprendido. Me ha enseñado a uno de los obreros, a sin confianza, una pieza que el otro día se encontró viniendo por la calle, que anda si le cae a uno en la cabeza. Una pieza se cayó, la tengo aquí en la mano, de pizarra. Esto estaba en la puerta de la iglesia, en la puerta pequeñita, en la que va la torre, caída. Si habrá caído, pues vete a saber cómo. Bueno, vete a saber cómo no, es que va a saber. Bueno.